En los últimos días ha estado en la palestra pública la situación de falta de seguridad en el Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Y es que los recientes incidentes registrados ponen en evidencia la realidad. El pasado lunes, familiares tanto de acusados como de las víctimas en el caso del reconocido Tepo, se enfrentaron al grado que intervino la Policía Judicial, seguridad que fue reforzada dado el incidente. Ayer martes un nuevo incidente se registró donde un joven resultó herido de una apuñalada en el marco de una trifulca entre familiares de Melfi Rosario, muerto en medio de un asalto, y parientes de Christopher Almanzar, alias Caca, implicado en el hecho. Golpes, empujones, palabras fuera de contextos finalizaron con el incidente. La realidad es preocupante. Se ha surgido una solución viable, pues la vida de los servidores judiciales, víctimas, creyentes e incluso de los medios de comunicación que cubren la fuente del Palacio, están expuestos al inminente peligro. NTN, Joanny Paulino. Es que al menos dos incidentes se han producido en dos días en el Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El único que se ha pronunciado en torno a esto ha sido el Procurador General de la Corte, el licenciado Amado José Rosa, en tanto que la población asegura que urge la necesidad de reforzar la seguridad en dicho Palacio de Justicia. Para NTN, Joanny Paulino.